¡Hola, claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la serie de Prueba Tu Clan. Como ya sabéis, esta serie se resume en una palabra. Aniquilo en tu clan, ¿vale? Es un hashtag que yo creé que la verdad es que está guapísimo. Así la resumimos, ¿vale? Yo voy a tu clan y hacemos una guerra, nos lo pasamos genial y sobre todo le damos caña al rival, ¿vale? Hoy estamos en el pacto 2 y la guerra ha empezado y lleva ya unas cuantas horas, ¿vale? Os quiero enseñar una foto de hace ya unas poquitas horas. Aquí lo tenemos, ¿vale? Fijaros. Justo cuando quedaban 7 horas y 17 minutos íbamos a empate. Hay un empate impresionante, pues donde nosotros llevamos más ataques que ellos, ¿vale? Pero, como ya estáis viendo, hay varias aldeas que ya habíamos hecho el 100%, ¿vale? Mirad. Y fijaros ahora mismo cómo vamos. Mirad. Quedan 4 horas, más o menos, ¿vale? Menos de 4 horas. Ellos van 39, nosotros vamos 24 y yo tengo que atacar a este jugador, ¿vale? Como ya sabéis, en esta cuenta soy ayuntamiento 8 y medio y fijaros el espejo que me ha tocado. Más o menos, no sé qué tienen en el castillo, así que vamos a mirar algunas que otras repeticiones y vamos a ir viendo, ¿vale? Por ejemplo, FCB Jorge, que supongo que será Furbos Club Barcelona Jorge, fijaros ha hecho un 100% a esta base con un Goho, ¿vale? Un Goho bastante potente. Fijaros lo que ha salido del castillo del clan, algo al tener en cuenta. Entonces yo seguramente lancé un Montapuerco para sacar el castillo del clan y con los dos venenos que tengo neutralizarlo al 100%, ¿vale? Fijaros cómo Jorge primero lanza un veneno, después lanza otro, machaca ese dragón 4 me parece porque no tenía los pelos, bueno, no tenía las garras más doradas, etc. Y empieza el ataque, ¿vale? Un Queen Wall con una reina 12 y 3 sanadoras, ¿vale? Me parece que eran 3 sanadoras y fijaros cómo lo lleva bastante bien. Creo que son 3 o 4 sanadoras, no recuerdo ahora bien lo que tenía, pero bueno. Está limpiando la zona, supongo que la estará limpiando para el tema de conjuntos explosivos, etc. Y fijaros cómo ya empieza con Golem y Magos 6. ¿Magos 6? Ah, no, no, Magos 5. Entonces, ¿de dónde han salido todos esos Magos 6? ¿De dónde han salido esos Magos 6? ¿Del castillo del clan? Ah, vale, que han lanzado el castillo del clan aquí arriba, ¿vale? Llevaba Magos 6 en el castillo, ¿vale? Digo, qué raro, si es un Ayuntamiento 9, ¿cómo va a tener Magos 6 si eso es en Ayuntamiento 10? Y no, los Magos iban en el castillo del clan, ¿vale? Fijaros cómo al final sí que había 3 sanadoras, como estaba diciendo. Lanzan los Montapuercos bastante bien, todavía le quedan 2 curaciones. Y esos Magos 6, eh... molan, mola bastante. La verdad es que es una gran, gran estrategia. En vez de llevar Golem 5, lleva Magos 6 y el Golem al 4. No cambia mucho, el Golem del 4 al 5, eh... no cambia mucho, pero los Magos al 6 sí que cambian, ¿vale? Sí que cambian bastante. No es lo mismo llevar, por ejemplo, 5 Magos al 5 que 5 Magos al 6, ¿vale? Aguantan más, hacen más daño, etc. E incluso llevaba 7 Magos aquí, Jorge, ¿vale? Bien, pues le vamos a tener que dar caña. Fijaros todos los 100% que hay, ¿vale? Se puede todavía... de hecho, vamos a ganar la guerra. Yo confío en todo. Y vamos a atacar. Lo tengo todo bien. Lo único que tengo un Terremoto en vez de un Veneno, ¿vale? Y la idea es tener, pues, un Veneno, no un Terremoto. Venga, hasta luego. Y vamos a meter el Veneno. Perfecto. Venga, nos vamos a nuestra guerra. Atacamos, ¿vale? Bien, lo tenemos todo bien. Vamos a explorar la base. El Castilles Clan sale con un Montapuerco bastante fácil. Lo que sí vamos a hacer es lanzarlo por esta zona, ¿vale? Por si aquí, yo que sé, conjuntos de explosivos o algo, os lo lanzamos por aquí. ¿Entre esto creéis que habrá conjuntos de explosivos? Venga, nos la vamos a jugar. La vamos a lanzar entre la choza de constructor y eso, ¿vale? A ver si sale un Terremoto y ya lo visualizamos. Rey y reina. La idea es entrar por aquí con el Goho, ¿vale? Y reventar la rey y la reina. Aunque estoy pensando mejor entrar por esta zona, ¿vale? Sí, creo que va a ser mejor entrar por esta zona. Y así nos machacamos todo a esto. Y así vemos si salen conjuntos de explosivos por aquí, etc. Pues venga, vamos a atacar. Ahora sí que lo tenemos todo. Tenemos, bueno, como ya sabéis, yo soy un ayuntamiento 8 y medio. Sí que tengo los Monta al 5. Pero tengo que cambiar unas cosillas en mi ejército, ¿vale? Así que darme un momento porque tengo aquí un montón de magos que no tengo que llevar tantos magos, ¿vale? Por ejemplo, a este jugador le han donado ya. Pues bueno, le voy a donar yo a este jugador, ¿vale? Porque ya se habían equivocado y le han donado mal, ¿vale? Pero aparte yo me voy a quitar un mago más, que es lo que me sobra. Y aparte me sobran, pues, un montón de arqueras. Bueno, darme un minuto, ¿vale? Y lo arreglo. Bien, claneros, ya lo tengo todo listo. Hoy hemos metido un montón de magos para dar caña en esa incursión, ¿vale? Y prepáremonos. Vamos a darle al 4, ¿vale? Bueno, 17 montaporcos que vamos a lanzar por la parte de arriba y lo otro por abajo, ¿vale? Venga, un montaporco en esta zona. Vamos a ver lo que sale de ahí. Conjuntos de explosivos, dime que sí. ¡Wow! Conjuntos de explosivos, qué suerte hemos tenido. Venga, lanzamos el veneno. Ya sabemos que ahí hay un conjunto de explosivos, ¿vale? Ya nos quedan 3 por averiguar. Espero que no hagamos bacon, ¿vale? Y llevamos 2 golems, ¿vale? Vamos a tanquear bien, pero bien. Con un golem más en el castillo. Vamos a esperar un poco más hasta que lleguemos a los 3 minutos 10. Perfecto, lanzamos ya el último. Tenemos 3 golems. Uno en cada esquina y el potente al 5 por el centro, ¿vale? Vamos a esperar a que muera el dragón. Perfecto, ya va a morir. Metemos golems aquí, golems aquí y el golems potente en el centro. Magos por detrás, así más o menos. Unos cuantos magos más. Perfecto. Y ahora metemos los rompemuros aquí que habrá en zona, ¿vale? 3 rompemuros. 1, 2. Perfecto, han abierto la zona. Muy bien. Y ahora por aquí otros, ¿vale? Donde no lleguen los... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, he pillado los... Mal, tío, mal. Espérate, me queda uno solo. Bien, ahí va el que me quedaba. Perfecto. Ahí va, explota. Vale, hemos abierto la zona. Perfecto, tal y como quería. Conjunto de explosivos, ¿vale? Metemos todo esto por aquí. Esperamos un poco más. Tenía que haberme reservado algún que otro montapuercos. Ahora quiero abrir esta zona. Oye, la reina que estaba al lado, ¿por qué se ha ido ahora a disparar a la otra zona? Vaya hombre, vaya hombre. Bueno, el rey abre bien la muralla. La reina está recibiendo daño. Vamos a esperar un poco. Vamos a empezar a meter los montapuercos. Le damos al rey. Metemos por aquí más montapuercos. Perfecto. Vamos a lanzar... ¡Wow! Curación ahí a tope que hemos pillado un conjunto de explosivos. Y la reina, vale. Vamos bastante bien. Clarera, esto tiene pinta de tres estrellas, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí tenemos unos cuantos montapuercos dando caña. Vamos a lanzar ya otra curación más en esta zona, ¿vale? Unas cuantas trampas con muelles. Están activándose por ahí, pero vamos bastante bien. No sé si darle todavía bien. Vamos a darle por aquí otra curación más porque me huele a mí que aquí pueda haber el último uno, dos, tres. No, ya hemos completado. Está todo salvado, clanero. No hay ninguna defensa. Hemos explotado todos los conjuntos de explosivos y le damos ya la habilidad del rey que reviente ese trozo de muralla, ¿vale? Vamos a hacer tres estrellas. Nos queda un minuto veintisiete. No creo que nos la juegue este jugador. Bueno, esta defensa. Y hagamos dos estrellas con un noventa y nueve, ¿vale? Tenemos montapuercos por un lado, arquera, reina. También tenemos al rey con más montapuercos por el centro. Y esto es, clanero, un cien por cien en el pacto dos, ¿vale? Como he dicho, esta guerra la vamos a ganar de paliza, ¿vale? Venga, ahí va mi cien por cien el primer ataque. Y bueno, una incursión bastante potente tanqueándose con esos dos golems de nivel dos, ¿vale? Y ese golems nivel cinco que ya estáis viendo que no han durado en la partida, ¿vale? No han durado en la batalla. Han tanqueado bastante bien los héroes y todo. Ahí solo faltaba un golems mitad. Bueno, tres estrellas que me marco, ¿vale? Fijaros, nos ponemos ya treinta y dos, treinta y nueve. Y hay un ataque indirecto. Ah, no. Este es el ataque recomendado. Ahora preguntaré a quién tengo que atacar, ¿vale? Porque por aquí, fijaros, hay muchas estrellas muy fáciles. Y nos quedan cinco ataques por hacer. Uno de ellos es del primero. Después el mío. Mira, por ejemplo, al Mantakin. Puede atacar al último, ¿vale? Y hacerle tres estrellas, supongo, ¿no? Porque este jugador que... Que ayuntamiento es. Vamos a verlo si puede machacar. Sí, claro, un ayuntamiento ocho puede machacar un ayuntamiento siete. Así que vamos a averiguarlo justo cuando termine la guerra porque esto está muy interesante. Bien, vamos a ver cómo va la guerra. Aquí estamos cargando. Yo creo que vamos a empate, ¿vale? Vamos a verlo. La última vez que lo vi íbamos ganando, ¿vale? Vamos a ver. Oh, quince minutos y perdemos por tres estrellas. Y solo nos queda mi ataque. Solo queda un ataque que es el mío y no vamos a ganar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en ese ataque debería de hacer tres estrellas a alguien que no tuviera estrellas, ¿vale? Y fijaros, todas las aldeas tienen alguna estrella. Y todas tienen dos estrellas. Lo máximo que podría hacer es sumar una más. Nos pondríamos en 40 contra 42, ¿vale? Ellos han hecho 100% a todos menos los tres primeros, ¿vale? Y vamos a ver lo que ha pasado exactamente. Uy, el primero ha atacado muy abajo, ¿vale? En su segundo ataque. Y el tercero también, ¿vale? No se puede atacar tan abajo. Los primeros del clan no pueden atacar tan abajo porque si no se queda sin potencia el clan, claro. Los de abajo tienen que arreglárselas con los de abajo. Pero los de arriba, si atacan abajo, ¿quién va a atacar arriba? Eso hay que tenerlo en mente siempre. Claro, han ido a sumar todas las estrellas que han podido porque en su segundo ataque han sumado dos estrellas cada uno. Pero claro, ahora los de abajo, ¿qué hacen? Fijaros, se ha quedado todo el centro sin estrellas. Fijaros, el 7, el 8, el 9, ¿vale? Aquí, ¿quién más? El 14, por ejemplo, que le podía haber atacado... ¿Quién podía haber atacado al 14? Pues, por ejemplo, vamos a ver los eventos de guerra. Mira, al 14 podía haber atacado el 8, por ejemplo. Vale, el 8 ha atacado al 15. Podía haber atacado al 14, pues... A ver, Samantha no, podía haber atacado de los ataques que quedaban, el 8. El 14 ha atacado al 13, le ha hecho solo una estrella. ¡Ah, qué pena, tío! Yis ha atacado también al 13. Neto ha atacado al 14. ¿Qué ha pasado aquí, Neto? Vamos a verlo. Un Draco, full Draco, ¿vale? ¿Rabias con rayos? No, no es un buen ejército, ¿vale? O llevas tres rayos y destrozas un antiaéreo. O, por ejemplo, llevas dos rayos y un terremoto y después una rabia, ¿vale? En este ejército no veo el castillo del clan. Es que, vale, era el nivel 7. Creo que no puedes llevar el hechizo del castillo del clan. Entonces, el tema está en que, claro, en vez de llevar dos hechizos de rabia y un hechizo de rayo, que no sirve para mucho, lleva tres hechizos de rayo, ¿vale? Por ejemplo, lo utiliza en este antiaéreo y todos los dragones los lanzan por aquí arriba para que lleguen a destruir estos antiaéreos lo más pronto posible y ya puedan arrasar toda la base, ¿vale? Bueno, vamos a proceder a hacer mi ataque. Vamos a ver las bases de los primeros de ellos, ¿vale? A ver por aquí, virus. Vamos a verlo. Explora. Base anti tres estrellas, ¿vale? Bastante bien. Esta, con las ballestas ahí al 3, full. Está bastante... Wow, Jorge, 94%. Qué pena, tío. Bueno, pues vamos a cumplir una estrella más. Vamos a abusar de este jugador, ¿vale? Voy a ver primero su castillo del clan para que no me la juegue. Supongo que tendrá algún dragón más globo. No creo que le quede dando globos. Efectivamente, ahí lo tenemos. Dragón más globo. Así que vamos a darle caña de la buena y a hacer una estrellita más en este prueba tu clan, ¿vale? Quedan 12 minutos y ahora vamos a pasar a hacer el sorteo para la semana que viene, ¿vale? Bueno, tres goles, ya sabéis. Uno, dos, el potente en el centro. Soltamos los magos así, limpiando la zona. Sale el castillo del clan. Un veneno aquí. Esperamos un poco. Otro veneno, ¿vale? Venga, ya hay otro veneno. No pasa nada, que dañemos lo máximo posible. Unos cuantos rompemuros. Uf, ahí me voy a comer la llamarada del dragón, ¿no? No, perfecto. Y aquí, aquí. Y aquí, aquí. Guapísimo. Vamos, vamos, vamos. Esos rompemuros. Bien, han abierto zonas por todos lados. Vamos a ver, no creo que necesite lanzar los montapuercos. Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Tenemos los hechizos de curación. Vamos a ver con una busada. Yo soy ayuntamiento 8 y medio, vamos a recordarlo. Oh, conjunto de explosivos. Vale, tengo la reina en level 11, ¿vale? Tenemos golem por la izquierda, golem por la derecha. Va bastante bien. Vamos a ver con esas curaciones. Nos quedan un montón de defensas, ¿vale? Los magos se distraen, los golem ahí dándole puñetazo a la muralla que no abre en zona. Y vamos a ver. El mago derrumba en el ayuntamiento junto al rey, ¿vale? De todas maneras, lanzando... Wow, doble conjunto de explosivos ahí. El rey ha sufrido bastante daño. Le vamos a dar ya la habilidad. Y vamos a ver. La reina se va por fuera. Tenemos ahí un golem tanqueando algo. Podríamos lanzar un hechizo de curación. Pero... Pero vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar porque todavía puede salir algo interesante de esto, ¿vale? La reina ya está sufriendo mucho daño. Derrumba el tesla. Vamos a darle a la habilidad 68%. Tenemos ahí unos magos tanqueándose con un golem 5, ¿vale? Y al final perdemos la reina. No, todavía sigue dando mucha caña. 73%. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos lanzar... Los magos van a morir. Y nos quedaría un tesla, un mortero y... Y una torre de arqueras, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la torre de magos no... No es muy significativa respectivamente a la reina, ¿vale? Y vamos a terminar ya con esto, pues... 5 montas irán bien, ¿no? O 6. Vamos a lanzar 6 montas. Ahí va. Nos hemos lanzado 5 al final, ¿vale? O sea que esto ya es 100% asegurado. Ahí van los golems tanqueando bastante bien. Fijaros. Son golems al 5. Muchísimas gracias al pacto 2 que me ha donado ese golems. Y fijaros, ha muerto al final un montapuerco, ¿no? No, no ha muerto... Ahora sí que han muerto 3 montapuercos. Quedan 2 vivos. Y aquí ya termina el ataque teniendo 2 montapuercos vivos. Un golems al 5. Y también tenemos un golems al 2 que es de los míos que todavía no lo he subido. Vamos a ver cuándo puedo subirlo. Son 70.000 de oscuro ponerlo al nivel 3. Y ya va haciendo falta, ¿vale? Que mi ayuntamiento, 8 y medio, tiene que mejorar a full. Así que bueno, claneros, aquí tenemos el pacto 2, ¿vale? Que al final, pues... Ya está, hemos perdido. Quedan 10 minutos de guerra. Lo guapo es que han completado todos sus ataques. Me gusta, es un clan activo. Pero hemos perdido. De todas maneras, le mando un saludo. Y pasemos al sorteo de la semana que viene. Bueno, aquí estamos ya copiando el link de la última prueba a tu clan, ¿vale? Y nos vamos a YouTube en random, como siempre. Y vamos a ver quién es el ganador de esta semana, ¿vale? Y recordad que hacemos un ganador y dos suplentes por lo que pueda pasar. Por ejemplo, el clan está en privado, no me aceptan, cualquier cosilla, ¿vale? Venga, vamos a cargar todos los comentarios. Ya sabéis, para apuntarse solamente hay que dejar un comentario con los datos de tu clan, ¿vale? Los datos de tu clan son el nombre del clan y, por supuesto, el código. Así que venga, vamos a darle muchísima caña. Suerte a todos. Y veamos quién es el ganador. Por aquí lo tenemos. Sí, vale. Pues este no ha dejado nada. Ven a Anonymous. Anonymous, Anonymous, 1. Líder Juvercio, hay 15 o por ahí. Esperamos ahí, ¿vale? Ricardo López, eres el ganador, pero me da a mí que no voy a poder encontrar tu clan, ¿vale? Voy a buscarlo, pero si no lo encuentro, tendremos que pasar al suplente, ¿vale? Que el suplente es... Vamos a verlo por aquí. Aniquilo, acepta mi solicitud. Vale, ya lo habré aceptado seguramente. Aniquilo, únete a mi clan. Venga, Peipo Vega es el primer suplente. Soy Aquiles del clan Boca Junior 12. Es el único clan con ese nombre. Perfecto. Saludos desde Argentina, me manda. Yo te mando saludos desde España, ¿vale? Te respondo. Y vamos a ver el segundo suplente. Aquí lo tenemos. Alexis Perozo. Aniquilo, me gustaría que estés en mi clan. El código Clasher Venezuela. Es el nombre del clan. Me gustaría que estuvieras acá. Los que leen este comentario se pueden unir a mi clan. Pues bueno, ya lo sabéis. Os podéis unir al clan de... ¿Cómo se llama? No lo ha puesto, ¿no? Alexis Perozo, ¿no? No ha puesto cómo se llama en Clas of Clans. Bueno, supongo que se llamará igual. Así que bueno, claneros. Hasta aquí. Prueba tu clan. Ya sabéis. Una sección guapísima. Donde yo voy a tu clan. Y converso con vosotros. Y me podéis conocer. Aquí os dejo mi página web, ¿vale? Donde podéis saber qué tropa eres en el Clas of Clans. Y cuánto pesa vuestra aldea en guerra. Y yo por ahora me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre. ¡A por todas!